¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar lo que quiero comentar es que como ya sabéis, el poder en One Piece está equilibrado por tres partes, los Junkous, los Ichibukais y la Marina. Dos partes del poder pertenecen a la facción de los piratas, y la restante es representada por la Marina. Quiero aclarar que muchas veces me refiriré en el vídeo a la Marina, pero como grupo al que pertenece también toda la fuerza al gobierno mundial, obviamente. La Marina y los piratas son enemigos, obviamente. Los piratas son perseguidos por los marines, para ser capturados por sus crímenes o en ocasiones tan solo por tratarse de piratas, como le ha pasado a la banda del sombrero de paja. Existe la excepción de los Ichibukais, los cuales son piratas que se unen a la Marina como sus mercenarios para ayudarles a cazar a otros piratas o participar en sus guerras, como la de Marineford, contando con el privilegio de no ser perseguidos por ellos. Pero si lo pensamos, dos tercios del poder del mundo está representado por piratas. Es decir, la fuerza del mundo es en su mayoría representada por piratas. Si dos Junkous se uniesen, podrían acabar perfectamente con la Marina. Y si todos los Junkous, y además los Ichibukais, actuasen siempre como piratas que son, y decidiesen destruir a la Marina, no existiría ningún gobierno en el mundo. Para decir esto me baso en que los cuatro Junkous, con todos sus subordinados obviamente, son tan poderosos como toda la Marina más los Ichibukais. Por eso creo que la Marina es el eslabón más débil, pues necesita aliarse con otros piratas para poder contrarrestar el poder de los Junkous, los cuales creo que están muy por encima de la Marina aún así. Si los Ichibukais continuasen siendo piratas a su modo como cuando tenían altas recompensas o se uniesen a los Junkous en sus bandas, el mundo viviría sumido en el caos, pues podrían destruir por completo a la Marina, y quién sabe si también destrozar el mundo. Aunque también hay que pensar que tan solo un Junkou, Barba Blanca, prácticamente pudo acabar con todo el poder militar de la Marina y los Ichibukais durante la guerra de Marineford, así que no sería muy descabellado pensar que de verdad un solo Junkou pueda derrotarlos a todos. Y eso explicaría por qué la Marina tiene tanto miedo de que haya contacto entre los Junkous, pues temen que si salían entre ellos, les derroten para siempre. Esto ocurrió antes de la guerra de Marineford, cuando la Marina detectó contacto entre la banda de Barba Blanca y Shanks, y temió que se uniesen. Yo creo que con solo Junkou puede derrotar a la Marina, como acá se hizo Barba Blanca, pero los Junkous son representados por cuatro emperadores piratas que funcionan con autonomía, cada uno por su lado, y nunca se unirían entre ellos. En cambio, la Marina y los Ichibukais pueden dar guerra a tan solo un Junkou porque existe una unidad entre ellos muy grande. Esto pudimos comprobarlo cuando en el cuartel general de Marineford se reunieron todos los Ichibukais, excepto Kurohige, claro, y todos los subordinados de los marines. La Marina en sí también funciona porque representa una buena organización del gobierno mundial, con su almirante en flota, sus almirantes, vicealmirantes, es decir, está bien estructurada y funciona con rangos para poder organizar su poder militar. A lo que quiero llegar es que no sé si opinaréis como yo, pero puede que la Marina esté sobrevalorada. Al fin y al cabo de ella ya conocemos todos, menos la identidad ahora de Green Bull. Sin embargo, de los Junkous, aún nos queda mucho por conocer de su fuerza, y cuanto más avance la historia, más fuertes deben de ser, pues no van a ser menos poderosos que un enemigo que haya aparecido antes en la serie, obviamente. Por cierto, tengo muchísimas ganas de conocer el poder de Shanks, por ejemplo, del cual aún no sabemos nada. También hay que comentar algo que es cierto, y es que la Marina no imprime toda su fuerza solo en luchar con los piratas, a los que ya hemos comprobado que no puede vencer, pues son superiores. La Marina también pelea con criminales que no son piratas, y mucho más importante, pelea y espía al ejército revolucionario, el cual, pese a no ocupar un lugar en el esquema del equilibrio del mundo, seguramente sea muy poderoso, y podría desequilibrar la estabilidad del mundo, seguramente. Por lo que la Marina también pelea con el ejército revolucionario, aunque sea en secreto, y no veamos persecuciones como las que se hacen con piratas. Aunque aún no se ha confirmado el poder del ejército revolucionario ni el de dragón. Para decir que la Marina es muy débil, también me baso en que están constantemente intentando desarrollar fuerza militar que les ayude, gracias en gran parte al Dr. Vegapunk. Os digo punto a punto a qué me refiero. El Dr. Vegapunk, el cual trabaja para la Marina, descubrió todos los secretos y aplicaciones del Kairoseki, ya sean armas, redes, jaulas, etc., así como recubrir con este mineral los cascos de los buques de la Marina para que puedan navegar libremente por el Calm Belt. Este sujeto también investigó muchísimo sobre las frutas del diablo, y ha hecho muchos descubrimientos, como por ejemplo que los objetos puedan comer frutas del diablo y obtener poderes. También ha estudiado la Pika Pika no Mi del almirante Kizaru, al punto de que los pacifistas pueden disparar rayos de luz como los que usa Borsalino gracias a su Akuma no Mi. Cesar Clown también ayudó junto a Vegapunk en el sentido de crear frutas del diablo artificiales, aunque fallaran y en el futuro fuera Cesar Clown quien lo lograse de alguna forma creando las Smile para el otro bando, los piratas. Sin duda, en lo que más ha ayudado Vegapunk a la Marina es en la creación de armas de gran tecnología, y también en la creación de cíborgs, como he mencionado antes. Por ejemplo, los pacifistas, los cuales son cíborgs reales hechos con la imagen de Barcelona y Kuma, y sirven al gobierno como supersoldados que atacan a los piratas e incluso aparecen en las guerras, como en Marine Force. Por lo que la Marina no tendría el mismo poder militar si no fuese por los pacifistas, aunque no representen un peligro para piratas de alto rango. Algo muy importante que también trató de investigar la Marina es cómo agigantar a las personas. Como ocurrió con las frutas del diablo artificiales, solo Cesar Clown continuó con estos estudios por su cuenta, como pudimos observar en Pan Hazard. Sin embargo, el proyecto original era de la Marina, es decir, la Marina buscaba de alguna forma agigantar a las personas, para poder contar así con soldados gigantes, de gran tamaño, que pudiesen librar las guerras por ellos y ser útiles en batalla. Esto se trata de algo muy cruel pero cierto. Como vemos, la Marina también tiene un lado muy oscuro y perturbador. Así que nada, Nakamas, en eso me baso para pensar que la Marina es el eslabón más débil del mundo, en que constantemente buscan innovaciones científicas y militares por verdadera necesidad de vencer a sus enemigos, ya que no pueden con los piratas, y en que la gran fuerza del mundo son los piratas. Sin embargo, no existe unión entre ellos, si no serían capaces de acabar con todo el gobierno mundial. ¿Vosotros qué pensáis, Nakamas? ¿Se me ha ido mucho la olla o creéis también que un solo Jong-Go podría acabar con toda la Marina? Bueno, o la unión de dos de ellos, por ejemplo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, no olvidéis darle a like, seguidme en Twitter en arroba Lufino Mi, y por supuesto suscribiros a mi canal y activar la campanita para saber cuando subo nuevo contenido. Espero que hayáis encontrado ya el sombrero de paja escondido y haréis comentado en qué lugar y minuto y segundo el vídeo aparece. Un saludo muy especial para Naozal02, que lo encontré en mi último vídeo de las Akumonomi más ridículas de One Piece. Bueno, Nakamas, espero contar con todos vosotros para el directo especial del día 1 de abril. Y bueno, nada más. Un saludo, Nakamas.